El conflicto en el ayuntamiento de Pimentel se agudiza, esto tras la denuncia de desfalco y malversación de fondos. Hoy cuestionamos a Martín Rosa de Lorbe, alcalde de dicho municipio, quien luego del escándalo no se había referido a la situación. Afirma, es un hombre honrado. La posición que yo tengo como alcalde, que es un hombre serio, honrado, la única diferencia que tengo es para los que son racistas, que odian y vomitan a los negros y a los feos, que son negros y feos, pero serio, serio. Los camioneros que retiran al ayuntamiento, yo les reto a ustedes que le pregunten a un camionero cuándo yo le he dicho que me ponga un camión de caliche de mapas, cuando lo pongan a mí, cuándo yo le he dicho. En tanto que el Movimiento Todos Unidos por Pimentel ratificó su lucha por la transparencia en el Cabildo. Afirman el informe debe ser remitido al tribunal, pues no aceptan ser condicionados por las autoridades del ayuntamiento. Formalmente nosotros en el día de hoy hemos procedido a notificarles formalmente una acción de amparo que busca que un tribunal ordene por sentencia que ellos nos entreguen todas y cada una de las documentaciones que hemos pedido. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.